Cantares de Boyacá. El hígado es una vaina. Si te soba, dale, sen. Y si te sigue sobando, dele, chireta, y llanten. Malvisco y flor de cerezo. Es lo bueno pa' la tos. Al pecho se entra el malvisco. Y a los pulmones la flor. Si tas malite y te mojan. Estas lloviznas de abril. Que te den entre la cama. Un sudor de tronjil. Lo mejor pa' la rasquiña. Es fregarse limón. Hasta sabroso es rascarse. Jalándole al refregón. Si el hígado tiene piedras. Y ellas te causan dolor. Pa' sacarlas, las almendras. Denís pero es lo mejor. Ya sabes que lo mejor. Pa' la fiebre es la verbena. Pa' el amor, fiebre de amor. Como hizo la Magdalena. Al que quisieres saber. A qué huele el Serafín. Que pase cualquier día de estos. Por frente de mi jardín. El que diga que las flores. No tienen ni alma ni voz. Es un bruto que no sabe. Que en el jardín habla Dios. Si la charla de las flores. La pudiéramos oír. Qué vergüenza, vida mía. La que íbamos a sentir. Las mataduras que tienes. Compadrito Serafín. Tan pidiendo moradita. Sánelo todo y guasguín. Cuando te duelan las muelas. Y te pongas cachetón. Acebuches de achicoria. Leche, linaza y limón. Cuando sientas la barriga como de puntillas llena. Máscara y de manzanilla. Con hojas de hierbabuena. Con agua de apio. Se cura. Cualquiera una indigestión. Tómate un agua caliente. Después de ese comidón. Octavio Quiñón Espardo. Nota. La tradición de los pueblos enseña la experiencia de los mismos. Y por tal razón es sabiduría real. Ya que la experiencia está por encima de todo cálculo. En estas estrofas populares del folclore boyacense. Se enseña botánica práctica. Y cualquiera puede emplear los sistemas allí. Indicados en la seguridad de obtener los resultados. Que en ellos se ofrecen. Israel Rojas Romero. Kerjas Romero. Esas. El ¡Gracias!